Señores, vean, este es Matías, este tiene 10 días de nacido, entonces, ¿qué le doy? Le doy su mamila, le doy fórmula, le doy Gerber, y como yo le doy, ya no se me separa porque piensa que yo soy su mamá, yo creo. Entonces ya, se me queda prendido, duerme aquí conmigo, vean, lo vamos a bajar, él no quiere ver. Entonces, como yo soy el que lo está alimentando, piensa que soy la mamá, ya no se me separa pues, lo estoy agariciando y vean. Tiene 10 días de nacido este, tienen que tener un chingo de cuidados, ¿por qué? Porque hay que estarle dando fórmula, Gerber, ahorita acaba de comer. Entonces, ya como todas las noches me la paso acariciando, vean, vente, 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 vente. ¿Qué es? Ya nos vamos, ya terminamos compromisos aquí, en la ciudad. Ya voy para México toda la semana, ya no quiero salir de mi casa, toda la semana quiero ponerme a sacar pendientes, trabajar y todo eso, que es hoy, viernes. ¿Viernes? No mames. ¿Nos fue la semana? Toda la semana. Empezamos el lunes, hombre. No, 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 todo el fin de semana me tengo que poner a sacar pendientes. Todo eso, señores. Y, ¿cómo está? ¿De quién eres? ¿Tú quién eres? ¿El papá o la mamá? De papá. Ah, ¿y yo soy la mamá? Este lémur, desde que sabíamos que iba a nacer, es de Santiel, y dijo que le iba a poner Matías por Matías, ¿va, hijo? Vean. Póntelo aquí. Vean. Vean cómo se le pone. Se agarra de pie. ¿Ya hice qué, oye? Bueno, pues, es el cuidado que se le tiene que dar a los lémures. No es recomendable quitárselos a la mamá desde chiquitos, pero yo sí cuidarlos. Se los quitamos, ¿por qué? Porque, por lo mismo, porque lo van a ver como Matías, desde chiquito aquí con nosotros, a donde vayamos acostumbrados con nosotros. Y así debe ser. Vean, hijo. Pero el que está lo alimentando, vía jeringa, vía biberón, con fórmula, con Gerber y todo eso. Y, pues, ahí está. Ahí está el Matías Junior, Matías Junior, ¿va, hijo? Vean, vamos a pegar un baño. ¿Ey, y este qué trae en la cara? Crema. ¿Vean? No se la desesparció bien. Ramón Ardilla, el de este, el Salvatore. El Salvatore, ahorita no lo tenemos aquí. El Salvatore está con Doña Reina, la señora que nos ayuda en la casa. Está Chanel, 5-7. ¿Quién es un zoológico? Voy a hacer un zoológico, señoras. Voy a hacer un zoológico por otro verano. Vamos, vamos a trabajar. Amor, ¿ya nos vamos a ir? Vamos, vamos. Este, nada más acuérdame, ahorita, por favor, acuérdame. De llegar, porque anoche, antes de dormirme, por más que le digo a la gente, no quiero abrir los mensajes de Instagram, no los hablo, porque ando, no estoy en mi oficina, no estoy en mi escritorio, ando para reír para abajo. La gente piensa que yo, nomás ando así, paseando, me gusto, o sea, vacacionando, ¿no? Ando trabajando, tengo un chingo de compromisos, tengo un chingo de cosas, proyectos y todo eso, no estoy aquí porque quiero estar aquí, quisiera estar en mi casa, ya, desde hace una semana, ya, nos morimos por estar en la casa. Entonces, les digo, gente que no ve mi contenido, ¿cómo me imputa que inviertan con uno? ¿Por qué? Porque si vieras mi contenido, entendieras que no estoy en mi casa, no abro mensajes, no los estoy abriendo ahorita, porque si los abro, se me pasa, como ahorita ya se me andaba pasando, uno que me escribió, oye, Christian, que me pone, oiga, es que no me lee, no me lee, pues ve, ve los videos y entiende por qué no te he leído, entiende por qué no te he leído, porque si te leo, sin estar en mi escritorio, y veo, te voy a poner, ah, ok, al rato, al rato queda, al rato lo checo, porque antes de hacerle sus depósitos, checamos que estén sus depósitos, porque mucha gente me quiso bregar así, dicen, ay, me mandaban un pinche ticket de otra gente, que si ya había depositado, pero entre ellos mismos se conocían y se mandaban así, entonces, hay que verificar todo eso, y les digo, espérense, 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 no, pero la gente se desespera, es que no me lees, es que no me lees, no porque veas que está el Instagram en línea, porque muchas veces los videos se suben de computadoras, y dejan la sección abierta, y parece que está en línea, y piensan que yo estoy en línea, así esté en línea yo en ese momento, no estoy leyendo los mensajes, ¿por qué?, porque prefiero leerlos en mi escritorio, sentado en mi escritorio, frente a mi computadora, frente a mi libreta, frente a mi agenda, para que se vayan quedando, porque si te abro ahorita, y no te abro en ese momento, pues ya, se me va a pasar y ya no te voy a ver, wey, entiendan, véanme el puto contenido, porque ahí están frío y frío desesperados, no ando aquí, para eso, pero gracias a todo esto que ando haciendo, gracias a estar produciendo todo eso, los puedo apoyar, cuando ustedes hacen eso, o sea, quiero que entiendan una sola puta cosa, quiero que entiendan una sola puta cosa, y mucha gente no agradece, mucha gente no son agradecidos, y ya, ya, la neta, ay, hijo de su puta madre, me sacan el tapón, porque me levanto de malas y me peleo con mi vieja, y ahí están ustedes, frío y frío y frío y frío, y remato con ustedes, ya vamos a la verga. ¿Por qué crees que traigo a Matías Jr. yo siempre? Aquí me está besa y besa, mira, aquí me empieza a chupar, a besar, y digo, ya ves, no puede ser que te esté dando el ejemplo de una mascota, en vez de que tú lo hagas, se pone el ejemplo, entonces, aquí empieza, y es de la única, del único, de la única persona que recibo afecto, cariño, es de Matías Jr., bien, ya me cagó, ya me cagó, se abarcó su territorio. Sí, licenciado, pues le firmo los documentos, yo, por eso no se preocupe, sí, está bien, yo firmo los documentos, y ahí le encargo que me mande toda la relación de todas las entradas y salidas de efectivo que ha habido, ¿no? Ándale, pues. Ay, chingada madre, me voy a tomar un pinche café bien caliente. Ay, hijo de su chingada madre, mi café, ¿no ya estás igual que mi vieja? Te veo en todas partes, cabrón, en todas partes te veo. Chingada madre. Está tomando un baño, eh. Matías Jr., veanlo. Acá ven una taza de 350, es como de 250 mililitros esto, ¿cuánto das? Sí, señor. Una taza chiquita. Una taza chiquita de café, miren. Vámonos, papi. Vámonos, vente. Es mi otro hijo. Este es el papá de él, este es el papá de él, ¿verdad? Vámonos. Vean, está aferrado a caerse a venir conmigo. Está grite y grite porque se quiere venir conmigo. Véanlo. Matías. Matías. Ah, qué pinche estrés de la chingada, hijo de su puta madre. ¿Qué? Piensas, ¿qué es eso? No. No seas mal pensado. No pienses nada más en esas cosas. Chingada madre. Lo que estoy haciendo es juntarla para no dejar cochinero en la alfombra. Pero es leche. Leche en polvo. Fórmula. Te le doy a mi otro hijo. Chingada madre. No me dejan manejar. Aquí viene pegado. Como buena. Es mía. Piensa que soy la mamá. Mi vieja la mamá. Y yo mi papá. No, yo soy papá. Ah, pues sí es papá, pero pues piensa que es la mamá, mi vieja. Pero piensa que yo soy la mamá. ¿Y tú, papá? ¿Ah? No se me supe. Vea. Vea lo que voy a hacer. Vea. 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 Vea como winner. Vea como winner. Vea, vea. Te quedas bien. Vete. 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 Ahí va. Ahí va. Ahí se haga. Ahí se agarran. Ahí se hizo. Sí. Miren dónde vamos a comer. Pollo. Ese. Ese pollo. Ese pollo. No. Seguimos adelante. Venimos adelante. Mira dónde vamos a llegar a comer. ¿Ya viste eso? Porque a mí me gusta el pollo loco. El que me lo va a quedar aquí pince, güey. El que me lo va a quedar aquí pince, güey. El que me lo va a quedar aquí pince, güey. El que me lo mames. ¿Qué quieres? ¿Pince o pollo, Camero? Pollo, ¿eh? Pues pollo. Pollo, pollo. Vamos a comer el pollito loco. Ya para poderlo. ¿Qué vamos a comer? Pollito loco. Que no más sabe lo que pueda haber. El que no ha probado el pollo loco es un sabor único, señores. Les recomiendo. El que no ha comido pollo loco. Coma pollo loco. Y vas a ver por qué no gusta tanto el pollo loco. No porque sabe mi familia o algo. No, pruebe el pollo loco y... ¿Dónde? Ah, tú te voy a dejar. Déjale ver, te lo ve. ¿Te quieres? Te lo traigo. ¿Para que no va a la brocheta? ¿Eh? ¿Quieres su brocheta? Bueno, ya estamos aquí. Ya vamos a comer. Vean, quiero que vean el pollito. Pollo. Le deja col. Yocodito. A mí, la pieza que más me gusta es la pechuga. Claro, te la te la no. Agárrala. ¿Y la otra? Claro, te la dejo. ¿No? ¿Sus dos? No, la viene entera. ¿Cuál es? Esta es la mejor salsa que puede haber para el pollo. La tradicional. Porque es cruda de puro tomate. Todo el mundo se queja que el segundo de este pollo loco es muy caro. Se les hace caro porque van a otras pinches pollerías donde un pollito así chiquito de un kilo o menos del kilo reseco porque el pollo que se hace de un kilo o menos de un kilo se reseca porque se desjuga todo. Tiene que ser un pollo de un kilo o trescientos cincuenta, un kilo o cuatrocientos cincuenta que es lo del pollo loco. Es lo que pesa un pollo, este, para que salga jugoso, salga bueno y todo eso. Pero se queja la gente por los precios. Bueno, vas a decir, fue un mi amor. Ya, no, sí, pero te haga una mano ocupada por eso no lo puedes hacer. Sí, puede ser, sí. Ya. Entonces la gente se queja porque el pollo vale doscientos cuarenta y nueve pesos. Trae ocho piezas. Le dan totomos. Salsas hasta para llevar y te hagas unos huevos ahogados o unos chilaquines el siguiente día, señores. Doscientos cincuenta pesos. El pollo lo cabimos todos nosotros. Somos cuatro. No mames. Vamos. Ya volvimos a comer pollo y ahora sí ya nos vamos a nuestra casa, a la Ciudad de México. Pero una cosa, yo sí les digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo puedo comer pollo todos los días, pero no cualquier pollo. Tiene que ser pollo loco por el sabor único que tiene. Entonces, realmente, no es que le eche muchas flores ni nada de eso. Simplemente que, así es. Entonces, fíjate que cuando yo estaba en Monterrey, y cuando iba a Monterrey también, pero ahí estuve viviendo una vez cuando me fui a estudiar y de allá después me casé porque me robaron hoy y me casé. Por primera vez a los dieciséis, 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 diecisiete años tenía. En casa, casa de mi abuela cada vez cuando llegaba a casa de mi abuela. De ahí en Monterrey. Con la mamá de mi papá, siempre, siempre, todos los días había mínimo dos pollos en la mesa. Caquetado y todo eso no es problema. Siempre recibía muchas visitas, siempre iba mucha gente, pero todos los días era pelea, aunque cocinaran, aunque hicieran comida diferente y todo eso. Porque también cocinaban, o sea, todos los días hacía comida, pero todos los días tenía que ver mínimo dos pollos en la mesa de la casa de mi abuela. Yo todos los días agarraba una pieza, ¿no? No es de ahí. ¿Por qué? Porque todo eso es la comida que puedo comer diario todos los días y no me enfada. Entonces, ahora sí ya, vámonos por la Ciudad de México, señores. Ya, bien llenos, bien sabroso. Vean este. Le tuve que poner un chango de peluche para que lo agarraren y ya me soltara a mí un rato porque no me dejan de manejar. Ya, como se me queda viendo. ¿Verdad, papi? Entonces, vamos ya. Esperemos que no valga tráfico. Me quiero llegar a mi casa, ahora sí, descansar el fin de semana. Descansar, pero trabajar. Todo el fin de semana pendientes, contestarle los mensajes a toda mi gente. Eso lo voy a hacer, yo creo que ya en la noche y todo el día de mañana y pasado. Y con toda esa bola de desesperados que hay, no me leen, no me contestan nada de eso. El santo manejando, ando para arriba y para abajo, o sea. Ay, pero lo saben, esperados, pero bueno. Vámonos, vámonos. ¿Ya? Ok. ¿Ya hiciste? Señores, quiero que vean. Íbamos en la carretera. Ya salía de uno, venimos de comer del pollo loco y ya vamos para la Ciudad de México. Entonces, algo que sí les voy a decir es, siempre comemos el pollo loco. ¿Por qué? Porque pues a huevo, que tenemos que comer en pollo loco, ¿no? Pero, casi siempre comemos en los cochinitos. Donde vemos que hay cochinitos, comemos en los cochinitos. Porque también está muy bueno en esos cochinitos. Pero quiero decirles algo. Los cochinitos tienen una excelente calidad, están muy chingones de sus negocios. Pero los baños, señores, los baños, puertas eléctricas, o sea, son los baños más limpios y más lujosos que he visto yo. Si tú quieres cagar y vas sobre la carretera y ves los cochinitos, no llegas a comer si quieres, pero llega a cagar. Porque está muy chingón de los baños. Estos son los cochinitos. Estos son los cochinitos, señores, estos restaurantes. Entonces, si no vas a llegar a comer, de perdida llega y pega un cagadón. Porque están muy chingones.